Baticinios de Filemón Una rendija entre la luz y la oscuridad, eso es lo que somos, y cada día hemos de luchar para sobrellevar las dificultades y las penurias de esta vida. Siempre tratamos de hacer lo mejor, siempre ponemos la otra mejilla, pues se nos ha enseñado a ser seres humanos, o al menos eso es lo que me dijo en su primera visita, sagaz, elocuente, rápido, certero, con sus palabras como misiles, su boca se abría y solo disparaba. Yo solo las recibí asombrado, anonadado, pero a su vez expectante, como queriendo saber más acerca de aquello que nunca terminó de contarme, que nunca supe y que nunca sabré. No puedo ahora evitar pensar, evitar ser quien soy, un ser ancestral, viviendo eternamente, y a pesar de ello, de habitar en los corazones de las personas, no puedo todavía saber con claridad qué es lo que los hace tan especiales, y sin embargo, siempre busco la verdad, y predico la luz eterna. Soy Filemón, y estos son mis vaticinios. Esto está dedicado, estas palabras tienen un sentido, para aquello que alguna vez sucedió, y ya no sucederá jamás, para aquello que no entendí, para lo que escapó, a la comprensión ancestral. En lo más profundo de mi alma, en lo más eterno de la existencia, lejos, casi inalcanzable, ahí, yace mi respuesta. Ante todo, soy observador, y no puedo ejercer acción alguna, y sin embargo, actúo mucho más, de lo que debería. Este es el rol que se me ha conferido, y no reniego de él, solo trato de entenderlo, de abrazarlo. Lo coqueto de la ironía, y la oscuridad, que día a día, aparecen dentro de mí, así como también a mi alrededor. No puedo evitar, dejar de pensarlo, dejar de tratar de ser, aquello que quizás debería, aquello que podría, aquello que fui. Volver a ese estado, o intentar algo nuevo, abrir nuevas puertas, ingresar en ellas. Nuestra historia, así como también la de los humanos, todo girando en torno a este cuarto, en torno a este río, en torno a este abismo, entre lo consciente y lo inconsciente, entre la paz y la guerra, entre la ley y el caos. Aquí solo viajo yo, y me visitan eventualmente, aquellos capaces de percibir mi llamamiento. Se supone que he de guiarlos, pero ni siquiera yo, sé bien cómo hacerlo. Digo entonces adiós, a todo aquello que debería pensar, a todo aquello que debería hacer. Digo entonces adiós, a esa incensante búsqueda, a ese tratar de entender, a ese tratar de no caer. Y recibo con brazos abiertos, a aquello que quiere jugar, que quiere apostar, que quiere tratar de ser algo más. No puedo siquiera cerrar todas las puertas, pero puedo intuir con certeza que ya no queda mucho por recorrer, ya no queda mucho por sorprender, pero a pesar de todo, seguiré cumpliendo mi rol, pues éste será mi última verdad. La única que le dé sentido a mi existencia. El alma, viajando a través del cosmos infinito de la conciencia y la inconsciencia, mostrándose paralelamente al sentimiento, como genuina potencia, asomando desde nuestro ser completo, pidiendo a gritos la liberación, pidiendo paz y tranquilidad, o solamente demandando atención para regresar al estado natural de las cosas, cósmicamente absorbida por una fuerza mayor, condescendiente de lo que le ha tocado vivir, eterna y pura en su sentir todo, a lo lejos espera. En un mar de dudas, lamentos, de sueños y deseos varios, incumplidos e incapaces, nos presenta. Nuestra propia definición como nuestra existencia. Aquello que es posibilidad, eso somos, contra cualquier adversidad surgirá. Nuestra fe en la humanidad tendremos siempre, como guía en la oscuridad. En un lugar pleno, de goce y llanto, de inquietud injustificada, Él nos recibe. Con coplas, con pesares, la bienvenida da. Y muy extrañamente, un verso recita. Nos da la facultad y la magia, de la guía en la oscuridad abismal, el sentimiento cruel y frío de la fuerza esencial, la calidez del sello, que pondrá fin a todo mal. Nuestra fe representa La gran convicción del ente, que se mueve a pasible, volando pausiblemente. Pasajero del viaje, de nuestra vida Él es, guía y sincero confidente, de nuestro sufrimiento ya ves. Cartas, plumas y máscaras, yacen en nuestro corazón, dones del conocimiento, el habla y la razón. En representación de todo lo que solemos crear, solemos exteriorizar, toda nuestra alma, hemos de mostrar. Ese verso aquí termina, pero no es casualidad, pues mi alma aún existe, mucho más allá. Pensando que algún día, algún día volverá. Filemón, gran señor, mariposa eres, mariposa serás. Existen inmensidad de puertas, en lo más profundo del alma del ser humano. ¿Qué te ha llevado a elegir esta? He estado dormido por mucho tiempo, y sin embargo, he podido escucharlo todo. Lo que sucede ahí fuera, no es ningún juego. Las catástrofes, toman muchas formas, e incluso yo, no puedo divisarlas todas. Lo que ha comenzado como un juego, no ha sido más que una prueba para conmigo mismo. Una enseñanza, de que todo ha estado perdido. La fe de la humanidad en mí, es cada vez más vaga, pero aún puedo continuar, cumpliendo el rol que se ha encomendado, a mi guardián de las almas. Este mundo nunca será mío, pero he de salvaguardarlo, pues su provisión es enriquecedora. Almas que salvan almas, corazones que cambian, o incluso, verdades que liberan. La vida es preciada en manos del hombre. Potencia aniquiladora de sentires, maldad encarnecida y profanadora. La apuesta apenas comienza, en las manos de mis campeones, pues mi única verdad será, la catástrofe, la jornada, y la resolución, de mis seguidores. Trato de entender ya el sentido, pero no lo puedo poner en palabras. Estoy vacío, y quieto, en la esquina del infinito. Mi vida marca un eje, una barrera inquebrantable, que no he de pasar, bajo ninguna circunstancia. No he más que penurias, pero no puedo sentirlas, no puedo asimilarlas, pues estoy destruido, solo escucho los gritos del alma. Trato de no caer en sus maquinaciones, pues él visita y deja su marca, dibuja las paredes, y ya parece apacible la entrada. Ahora lo veo con más claridad, y me tienta, a dejar todo, y abrazar lo que encomienda. Pienso entonces en la oscuridad, y en su voz me engullo a mí mismo. Escucho ahora la lluvia caer, como un cruel vaticinio. Otra vez ha ganado, la dulce ironía del destino. Ya mis campeones nada pueden hacer, ante tal desatino. Soy un ente sin vicio, merodeando esta porción astral de la vida, con rumbo fijo, y sin esplendores. Soy solo un filemón, bajo los albores. Gracias.